Ana Bárbara, la reina grupera, fue la encargada de entonar el himno nacional mexicano en la final Liga MX Apertura 2018 previo a la final de ida en el Estadio Azteca en Ciudad de México. Ana Bárbara se mostró emocionada, y algo nerviosa, al entonar el himno nacional mexicano previo a la final de ida entre el América y el Cruz Azul en la noche de este jueves en el Estadio Azteca. La cantante hizo su mejor esfuerzo para que todo saliera a la perfección ante la presencia de más de 70.000 espectadores en el Coloso de Santa Úrsula. El América busca su título número 13, mientras que el Cruz Azul, que lleva 21 años de sequía, va por su novena estrella. El duelo de vuelta de la final del torneo Apertura 2018 será el domingo, también en el Estadio Azteca. En esta nota.